A ver, todos dibujando la manito en la mitad de la hoja, solo la mitad. Muy bien. ¡Manos congeladas! ¡Manos congeladas! Chicos, no muevan sus manos. Manos congeladas. Me congelé yo. Miss, esto se congeló. Sí, me congelé. Decía manos congeladas. Sí, me congelé. Sí. Sí, es en la mitad de una hoja, ¿no es cierto? En la mitad, ¿no? Para que lo doble como tarjeta. Ajá. Sí. Gracias. Listo. Muy bien. Ahí veo que ya varios están terminando de dibujar la mano. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miss, ¿está bien de ese tamaño? A ver, la manito está dibujada en la mitad de una hoja a cuatro. ¿Sí? Acá lo voy a poner, ahí está. Sí. La manito. Ah, ya, perfecto. Sí. Es acorde a la manito de sus niños. No se preocupen. Ahí está. Toda la manito, toda la palma de la mano. Excelente, Noah. Muy bien, muy bien, Casey, Lian, Matías. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, Leonardo, muy bien, Taís. Muy bien. Chicos, vamos a agarrar la tijera. Vamos a cortar nuestra mano. Sigo, este. En el papel, con la mano de papel, con su mano real. ¿Cómo, señora Fiorella? ¿Sinora Fiorella? No, nada, ni nada. Nada, nada, ni nada. Listo. Cortamos la manito que hemos dibujado. Vamos a cortar la manito que hemos dibujado. A ver. Cortamos la manito que hemos dibujado, ¿sí? Vamos a cortar. Voy a poner por aquí unas diapositivas, ¿ya? Muy bien. Estamos cortando la manito que hemos dibujado por los bordes, ¿sí? No le vayan a cortar ningún dedo, chicos. Ningún dedito. Miren, esto es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Alguien me llama? Me parece que alguien me llamaba. No. Ya. Mi Ruth, voy a volver a ingresar, por favor. ¿Me aceptan? Ya. Está bien, señora Soledad. Vuelva a entrar. No hay problema. Muy bien. Están cortando la manito. Acá está, miren. Ahí se ven los deditos. Esta es la tarjeta que nosotros vamos a hacer. Ya. Ya. A ver. Cuando la tienen cortada, me avisan. ¿Está bien? Todos van cortando la manito. Perfecto. Con calma, chicos. Con calma. Ahí estoy viendo a algunos. No llego a ver a todos. Estoy viendo a Thais. A ver, un minutito, chicos. Voy a cortar aquí. Ahora sí, los puedo ver mejor. Amigo Noah. ¿Dónde está la manito? Vamos cortando, Leonardo. Ay, perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Vamos cortando. Están cortando la manito, ¿verdad? Están cortando la manito que han dibujado. Matías. Matías, Liam, Ashley, Thais, Luana, Casey, Leonardo, Noah. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Ahí cinco dedos tienen que haber, ¿ah? Cinco dedos. ¿Ya? Muy bien. El que tiene su manito cortada me avisa. Ya me enseñan en la pantalla. Ahí ya han cortado el molde. Si alguien necesita ayuda, puede pedirle a mamita, papito, que los ayude a recortar. ¿Sí? No hay problema. ¿Quién necesite ayuda? Si lo quieren hacer solitos, está bien. No hay problema. Muy bien, Thais. Vamos, Leo. Vamos, Liam. Perfecto, Ashley. Ashley, mi amor, si no tienes témperas, puedes utilizar colores, crayones, plumones. ¿Está bien? Muy bien, mi amiga Casey. A ver, vamos, Caseycita. ¿Quién más lo tiene listo? Ya me mostraron una manito. Ya Ashley está preparada. A ver, ¿quién más? Leonardo, ya casi, casi. Leonardo, también ya casi, casi. Liam también. Muy bien, vamos, Liam. Mis amigos que van acabando de cortar, van trayendo su pintura color piel. Ya, van trayendo la pintura color piel. Muy bien. Van trayendo la pintura color piel y su pincel. Muy bien, Noah. Todavía no pinten nada. Hay una indicación. Todavía no pinten nada. Muy bien, Casey. Color piel y su pincel, los que van a hacerlo con témpera. Sí. Dime, Mati. Dime, mi amor. ¿Qué puede hacer con los pieles? Combinar. Combinar. Ah, ya. Combinamos naranja con un poquito de blanco. Si no hay naranja, es el rojo con el amarillito y blanquito. Se me escuchó, Mati, porque creo que se me fue el internet. Ya, ya, ya. Ya, corazón. Excelente. Mamá, porque le he cortado a ti. Yo quería cortar. Muy bien. Mati, es que la abuelita también quiere hacer su carta. Quiere ayudarte, amigo Matías. Muy bien. Mamitas, no olvidar que el día de hoy me tienen que enviar, por favor, sus villancicos. ¿Sí? Hasta ahora solo he recibido uno, es el de Thaís. Por favor, no olvidar los villancicos. Muy bien. Ahora sí, sacamos el color piel, el color piel para pintar. ¿Ya lo tienen listo? Su pincel también. El pincel, si lo han traído en agüita, por favor, séquenlo bien, porque vamos a pintar en papel y se puede romper nuestro papelito. No echen mucha tempera, chicos, despacito. ¿Ya? Vamos a ver el segundo paso. Todos los que ya cortaron, por favor, levanten su molde para verlo. Levanten la manito de papel para verla. Muy bien, Casey. Muy bien, Liam. ¿Quién más? Noah también, ¿verdad? ¿También Noah? Sí, Noah también. ¿Quién más? Leonardo, muy bien. Ashley también. Thaís también, muy bien. Matías, ¿te falta cortar, mi amor? Bien, Ashley, tienes escarcha. Perfecto. Sí, mi amor. Sí te escucho, corazón. Sí la veo, la escarchita. Bien, Matías también. Liam también. Perfecto. Sí. Sí, sí, me dice Ashley. ¿Me está llamando Ashley? Sí. Ashley no tiene témpera blanca. Ya se lo ha terminado. Puede ser con colores, corazón. Por eso le menciono. Si no hay témpera, pueden trabajarlo con color. Muy bien. Todavía nadie pinte nada. Ya está. Pasamos al segundo paso. Miren, chicos, ¿ah? Miren aquí. Vamos a pintar de color piel la manito. Pero miren, miren, hay tres dedos que se van a quedar blancos. Y son los del medio. Uno, dos, tres. Se van a quedar blancos. Solo vamos a pintar los dos deditos. El gordo y el flaquito. ¿Ya? Esos dos dedos y la palma. Como está aquí en la pantallita. ¿Ya? ¿Vieron? Vamos a pintar de color piel la palma de la mano y el dedo gordo y el flaquito. Los tres del medio se quedan blancos. No lo pintan. Vamos, chicos, pintando. No voy a mover la imagen. Se va a quedar ahí. Tres dedos del medio. No se pintan. Se quedan blancos. Vamos, Leo. El que no tiene témperas puede hacerlo con colores. ¿Está bien? El que no tiene témperas puede hacerlo con colores. Con cuidado la temperita porque se puede romper la hojita de papel. ¿Sí? Vamos, Mati. Hay tres dedos que no se van a pintar. ¿Sí? Los vamos a dejar sin pintar porque va a ser el sombrero. Va a ser un sombrerito. Muy bien. ¿Sí? La parte de abajo también se pinta de piel, ¿verdad? Sí, corazón. La palma, como lo ves en la imagen, y el dedo gordito y el dedo flaquito. Meñique y pulgar. Ya, Mitra. Listo. Muy bien. Hay tres deditos que se quedan blancos. Muy bien, Noah. Ya está. Algunos han acabado. Ahí, mi amigo Leonardo, estamos pintando el dedo gordito y el dedo pequeñito, el flaquito. Y la palma. Eso, Noah. Excelente. Tal cual. Muy bien. La palma de la mano también, pero los tres dedos de arriba del medio se van a quedar blancos. ¿Ya? Muy bien, Noah. Noah, vamos lavando el pincel que vamos a hacer cambio de color. Muy bien. Ya está. Listo también. Muy bien. A ver, por ahí vamos a ver a Matías Ataís. Muy bien, Casey. Muy bien, Liam. A ver, ¿quién más? No me digan que me congelé. Ay, ya los puedo ver, ya los puedo ver. Vamos abriendo, los amigos que han terminado de pintar, el color verde. Ya, vamos a ir abriendo el color verde. Voy a esperar aquí a los amigos que faltan. Muy bien, Matías. Excelente. Excelente, Matías. Vamos a abrir ahora el color verde. Muy bien, Mati. Muy bien. ¿Quién más me va a enseñar la palmita ahí? Excelente trabajo, chicos. Liam también. Casey. Leonardo. Muy bien, Luana. Muy bien, Luana. Vamos a traer pintura verde. Cambio de color. Muy bien. Miren qué vamos a hacer con la pintura verde. Se va a pintar los dedos que quedaron blancos. ¿Ya? Con pintura verde vamos a pintar los dedos que quedaron blancos. Con mucho cuidadito para que no se mezcle con la otra pintura. ¿Ya? Ese va a ser su sombrero. Muy bien. Vamos a pintar los tres dedos que quedaron blancos de color verde. Bien. Bien. Por ahí ya veo que están pintando. Muy bien, Casey. Muy bien, Tati. Liam, te veo al revés. Estás de cabeza como el hombre araña. Amigo Liam. Te veo de cabeza. Ahí está, amigo Liam. Ya te puedo ver. Leonardo, muy bien. Vamos, Tati, pintando. Ahí regresa mi amigo Matías, lavando su pincel. Muy bien. Matías, vamos a pintar los tres deditos del medio de color verde. ¿Ya están? Por ahí me parece que ya acabaron uno. A ver. Muy bien, amigo Noah. Muy bien. Si te has pasado un poquito no hay problema porque ahí lo vamos a tapar con algo más. No te preocupes. Muy bien. Muy bien. Ahí se va lavando. Los que han utilizado apu, laven su pincel porque se pone duro cuando el apu se seca. Muy bien. Estoy esperando a los demás amigos, ¿sí? Que me muestren. Noah, muy bien. Muy buen trabajo, Noah. ¿Quién más? Matías también. Muy bien, Matías. Vamos, Matías. Despacito, despacito para que no se pasen mucho. Se pueden pasar un poquitito porque se va a tapar con algo. Pero si se pasan mucho, ya no le podemos poner tanta nieve a su gorro. A ver. Muy bien. Ya está. Vamos a ir viendo el siguiente paso. Lo voy a ir poniendo nada más en la pizarra. No se preocupen. Voy a hacer el cambio. No se preocupen nada más en la pizarra. No se preocupen nada más en la pizarra. Muy bien. Ya le hemos puesto color. Ya tiene color su carita. Ya tiene color su gorrito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos por aquí. Vamos a ir trayendo algodón. Algodón, algodón y la silicona o pegamento que hayan escogido. ¿Ya? Muy bien. Hay verdes de todos los tonos, me parece. Hay un verde oscuro, un verde limón por ahí. Y un verde guerrita, un verde césped. Muy bien. Vamos trayendo algodón y la silicona fría. Muy bien. O pegamento. Ya, chicos. Goma. Muy bien. ¿Dónde vamos a poner el algodón? Miren. Entre el borde del gorrito y la carita. ¿Sí? Como un gusanito de algodón. Puedes sacarlo ahí con tus yemitas de los dedos del empaque y lo ponemos. Las mamitas pueden echar el pegamento y los pequeños colocan el algodón. ¿Sí? Las mamitas pueden echar el pegamento y los pequeños ponen el algodoncito. Muy bien, Tati. Veo que algunos están haciendo dos, ¿no? Ya he visto varios ahí haciendo dos, dos. Muy bien. Perro. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí en bolitas? Puedes ponerlo en bolitas o en gusanito, amigo Lía. ¿Cómo lo quieres poner? Yo quiero ponerlo en gusanito. Ya en gusanito. Listo. En gusanito es como está en la foto. A ver. Muy bien, Noah. Excelente. Ya está su gorro de Navidad de nuestro amigo duendecito. A ver. Vamos a ver por ahí. ¿Quién más coloca el algodón? A ver, Casey. ¿Cómo está quedando, Casey? ¿Sí? 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 Excelente. Lo ponemos, lo ponemos en la mesa para que termine de secar. Muy bien, preciosa. Vamos a ver el de Thais. Tati, ¿cómo vamos, mi amor? Leonardo. A ver, también ya le está poniendo el algodón. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Thais. Muy bien, preciosa. Leonardo. Vamos a ver ahora el segundo paso. El ya cuarto paso. Ya algunos han puesto. Matías, ¿le pusiste el algodón, mi amor? Le ponemos el algodón en forma de gusanito entre la pintura verde y la pintura piel. Muy bien, Liam. Muy bien. Ahí está. Los tres deditos que quedaron libres de verde, ¿verdad? Sí, mi amor. Los tres deditos que quedaron libres de verde. Dime, Liam. Luis, ahora les pongo los ojitos. Ah, vamos a descubrir cuál es el paso que viene. Vamos a ver cuál es. A ver. Los ojitos. ¿Cómo adivinaste, amigo Liam? Vamos a ponerle los ojitos, chicos. Sacamos el par de ojitos. Sacamos el par de ojitos y lo vamos a poner debajo del gusanito de algodón que han puesto. En caso de que alguien no tenga el algodón, le puede poner un gusanito de plastilina blanco. ¿Está bien? Porque hay alguien que me parece que no tiene. Vamos a ponerle los ojitos. Como es con silicona fría, lo van a tener machucadito un poquito un ratito ahí, para que no se salga. ¿Está bien? Vamos a ponerle los ojitos. Eso, mi amigo Matías. Muy bien, Casey. Muy bien, Tati. Leonardo. Leonardo. Vamos, Leo. Después de poner el algodón, ponemos los ojitos. Muy bien, amigo Liam. Excelente. Liam, me gustan esos ojos. Muy bien. A ver. ¿Qué seguirá? A ver, ¿todos han puesto los ojos? Ahí están colocando. Muy bien. ¿Debajo? Debajo de... ¡Mis! Dime, Liam. Dime, mi amor. Escúchate los ojitos que no te va la boca. A ver, vamos a ver si sigue la boca. Vamos a descubrirlo. A ver, voy a hacer el cambio. ¡Excelente, Leonardo! Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Tan, 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 tan. ¡Sigue la nariz! ¡Nuestro amigo tiene la nariz como Rodolfo el reno! ¡Miren! Roja y circular. La vamos a poner debajo de sus ojitos. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Muy bien. Todos vamos a traer la nariz roja de Rodolfo el reno Si no hay pompón rojo puede ser por ahí he visto un pompón de otro color. Podemos ponerlo. Podemos ponerlo. No hay problema. Si hay pompón de otro color lo ponemos. Amigo Noah, te veo como Spiderman de cabeza. Muy bien. ¡Ahí! ¡Está excelente, Matías! ¡Te está quedando precioso! ¡Muy bien, Lía! ¡Ya está! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Leonardo! ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Si tienen colores de pompones diferentes no hay problema. Por ahí he visto que vamos a ver cuántas narices de colores encontramos. Veo rosa, veo rojo, veo naranja. Por ahí puede haber amarilla y no hay problema también, chicos. No hay problema. Todos poniendo la nariz. Si no hay pompón, que me parece que es el caso de una pequeña, le ponemos una bolita de plastilina. Podemos ponerle nariz verde, azul. Muy bien. Taís, vamos a poner la naricita. ¿Qué seguirá después de la nariz? Bien. ¿La? ¡Uy, no! ¡Los engañaron! ¡No era la boca! Vamos a hacer tres bolitas de algodón, chicos. Tres bolitas de algodón. Vamos a hacer tres bolitas de algodón. Tres nada más, ¿sí? ¡Chiquita grande, Miss! Medianitas porque van a ir en la puntita de los dedos, amigo. Mati, Mati, mi amor, ¿me escuchas? ¿Sí? Listo, Mati. Escúchame, mi amor. ¡Sí! Mati, ¿se me escucha? Amigo Mati, ¿me puedes escuchar? Sí, pero, Miss... ¡Sí! ¡Ah, ya! Gracias, Mati. Pensé que no me escuchabas. Hacemos tres bolitas que no sean pequeñitas, sino medianas porque tienen que ir en la yemita de los dedos verdes. ¿Sí? Del tamaño de la nariz que has hecho. ¿Qué has puesto? Del tamaño de la nariz que has puesto, ¿sí? Ok, Miss. Gracias. De nada, amigo Mati. Tres nada más, chicos. Tres. Y van a ir en la puntita del sombrero verde. Muy bien. Tres bolitas de algodón. Ahí está. Ya están colocando. Muy bien, vamos. Las nemitas echan el pegamento y los pequeños colocan las bolitas. ¿Cómo está quedando? A ver. Ah, qué vivos. Qué vivos. Por ahí veo que me están haciendo trampita. Muy bien. No voy a decir quién, pero veo la trampita desde aquí. A ver. Muy bien. Muy bien, amigo Noah. Utilizaste tus pompones. Muy bien, amigo Noah. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Vamos, Mati. Eso, Leonardo. Pero si te está quedando precioso. Muy bien. Vamos a ver quién más. Muy bien, amigo Noah. Lindo. También le ha quedado. Leonardo. Vamos a ver el de Tati, el de Casey, el del amigo más. Muy bien, Matías. Eso, Liam. Muy bien. Lindo. Muy bien. Me congelé. No me digan que me he congelado. Ahí está. Ya lo puedo ver. Muy bien, Matías. Muy bien, Liam. Falta algo más, chicos. ¿Qué faltará? Vamos a ver qué falta. La boca. Falta la boca. Y la vamos a hacer con un plumón. ¿Ya? Con un plumón negro. Vamos a hacer su boquita con un plumón negro. ¡Súper sonriente! El que quiere le puede hacer los cachetitos salados, rosaditos o rojos. El que no, solo la boquita. ¿Sí? Muy bien. Una boquita súper sonriente. Ahí está. Puedes hacerlo primero con lápiz y luego, o como en el caso de Noah, las mamitas pueden ayudar a los niños a hacer el trazo guiando la manito para hacer la sonrisa. A ver, mi amigo Lía. Sí. A ver, Mati, dime. Excelente, Lía. Pero está mojado. Todavía. Ya. Entonces, todavía no le hagas la boquita, amigo Matías. Vas a esperar a que seque y después le hacemos la boquita. ¿Ya? Ok. Ok, amigo Matías. Muy bien. El que le va a poner... ¡Wow! Han hecho dos. Muy bien. Muy bien. Excelente trabajo. El que desea hacerle las chapitas, le hace las chapitas. No hay problema. Vamos a ver qué sigue, chicos. Tiene que quedar algo así. A ver. Porque hemos utilizado colores diferentes. Entonces, no hay problema. A ver. Si has puesto una nariz diferente, te va a quedar un poquito diferente. Pero así, algo así nos va a quedar. ¿Para qué es la escarcha verde? Si los deditos de arriba, el sombrerito verde ya secó, le vamos a echar un poquito de goma, de gomita, y le vamos a esparcir escarchita. ¡Sí! ¿Sí? ¿Ashley? Es la escarcha roja. No, mi amor, dije escarcha verde. Está también en la lista de los materiales. En caso de que sea otro color, no hay problema. No hay problema, lo podemos utilizar para decorar la tarjeta. A ver. ¿Ya está? Ahí está. Voy a esperar quienes quieran poner escarcha verde en el sombrero. Si no, la hacemos para decorar la tarjeta también por dentro. Aquí en los deditos verdes echan gomita y encima le echan la escarcha verde para que sea súper brillante el sombrero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso, mi amigo Matías. Matías, me da curiosidad ese ganchito que están usando. ¿Sí? ¿Sí? Con tus deditos haces lluvia para que caiga la escarcha en el sombrero verde. ¿Sí? Con tus deditos haces estar chido. Misa, ¿dónde vamos a echar la escarcha? En el sombrerito verde. En los deditos verdes para que brille ahí el sombrero. ¿Verde? Perfecto. Sí, verde. Muy bien. En caso de que no tengan verde y sea doradita pueden ponerle doradito para que haga ahí un poquito de... Pero rojita como que se va a ver medio raro. Si es escarcha de otro color lo utilizamos para decorar la tarjeta por dentro. Bien. Y vamos a dejar esa manito a un ladito reposando, descansando que termine de secar ¿sí? Muy bien. La vamos a poner a un ladito que seque. La vamos a poner a un ladito que seque nuestra manito. Muy bien. Ya. Ahora esa manito la vamos a dejar descansar. ¿Ya? Todos vamos a sacar la cartulina celeste o la cartulina de color que tiene. ¿Ya? Celeste o de color que tienen que era tamaño A4, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Quisiera preguntarles a las mamitas a ver muy bien Casey lo vamos a poner a un ladito a descansar para que seque bien. ¿Ya? Quisiera preguntarle a las mamitas y a la cartulina al doblarla por la mitad aún así entra la manito. ¿Entra la manito? Para hacerlo en forma de librito. Sí, entra, ¿verdad? Perfecto. Listo. Gracias. Entonces vamos a hacerlo en forma de librito. Perfecto, Liam. Lo vamos a hacer en forma de librito. ¿Ya? Muy bien, chicos. La manito se va a descansar un ratito y nosotros también se va a cortar la transmisión mientras la manito seca.